El gol de Juventus, la primera verdad que de los visitantes para Ferron El derechazo de Müller y la contención de Ferron Corner de Müller y Viali toca la pelota con la mano después de la salida en falso de Ferron Llega este golazo Ferron combina con Gantz y el número 10 clava un derechazo fabuloso nada que hacer para Perú sin Carlos Ferron Tercer gol de la temporada centro de Agostini y Leo Rodríguez que jugó un buen primer tiempo y una discretísima segunda etapa falló esa oportunidad Se acaba el primer tiempo con ese cabezoso desviado de Casiragui Este es Alemao Existiendo esa contención de Angelo Peruzzi el brasileño, ex atlético de Madrid y Napoli Gran jugada de Roby Baggio llega hasta el fondo, centro atrás y gol de Andrew Müller Séptimo tanto de la temporada para el volante alemán ex Eintracht Frankfurt Tiro libre Alemao, perfecto Una respuesta notable de Angelo Peruzzi para evitar la segunda conquista de Atalanta que va a llegar después de este pase de Ferroni a Gantz el 9 hace la diagonal toca antes de que intentara chicar Peruzzi y marca su noveno gol de la temporada Un ataque de Juventus un remate desviado de Casiragui victoria de Atalanta 2 a 1 ante la Juve un equipo sólido de Atalanta invencible cuando juega en su casa en el Estadio Comunal de Bérgamo ha ganado el 80% de los puntos en juego tiene 23 unidades y está muy cerquita si el campeón terminara hoy de clasificarse para la Copa de la UEFA una campaña inesperada la fantasía de Seman contra la practicidad de Otavio Bianchi así fue definido el partido por la prensa italiana el primer ataque de Foca con el remate del holandés Brian Roy ex hombre de Ajax Roy llegado a Italia en el comienzo de esta temporada gran jugada de Fonseca habilitando al Gianfranco Zola y un golazo del volante Sardo el octavo que marca en esta temporada para poner las cosas 1 a 0 en favor del conjunto local centro de Xhaka despeja bien Giovanni Galli perfecto pelotazo de Jonas Stern para Zola centro atrás definición impecable de Careca y a bailar la lambada quinto tanto de la temporada para el ex delantero de Sao Paulo Antonio Careca aquí el árbitro se equivoca sanciona posición adelantada de Fonseca que estaba perfectamente habilita y aquí vuelve a fallar el árbitro Zola estaba habilitado lo vamos a ver en la moviola la sección dedicada a repasar las jugadas polémicas de cada fecha en la segunda parte atacó un poquito más folla este es Brian Roy la contención de Giovanni Galli el remate del ruso Colibano otra buena contención del arquero de contraataque Napoli tuvo algunas oportunidades la más clara esta de Fonseca se tiene con inteligencia la pelota se perdió muy cerquita del palo derecho de Francesco Mancini otro ataque de folla la salida de Giovanni Galli este es Andrea Seno Colibano y otra muy buena intervención del arquero de Napoli perfecto en el achique victoria de Napoli 2 a 0 ante Fochia con una buena actuación de Gianfranco Zola para ver la victoria del conjunto que dirige Moldónico a los 10 minutos llega esta jugada penal del arquero Cusín al Patito Aguilera Casagrande está bien offside eso es lo que reclama el guardabalda de Brescia y el gol de Chifo cuarto tanto de la temporada para el mediocampista belga ex internacionales Obser Bordeaux y Anderle el contraataque de Torino con Poggi definiendo bien se equivoca la defensa de Brescia aprovecha Poggi y se pierde el gol Aguilera buena chica del arquero Cusín que tiene todo el derecho del mundo de endilgarle el error a sus compañeros el ataque de Brescia con Bonometti y la contención de Markegiani otra vez Bonometti el cabezazo de Junta controlado por Markegiani Rossi al palo y después Taurini también hace sacudir el travesaño con un derechazo de casualidad Salvatorino Bonometti su derechazo y Markegiani envía la pelota al córner centro de Bonometti muy activo el lateral derecho y aquí Eskenardi es tocado por Mussi el árbitro decidió continuar con el partido Eskenardi si lo quiere comer pelotazo cruzado de Chifo buscando a Toys Cañizzo a Bonometti remate izquierda desviado minuto de aumento penal sancionado por el árbitro por falta Ben Turin va Chifo sin convicción Cusín se queda con la pelota finalmente Torino ganó por 1 a 0 segunda victoria consecutiva del Toro la segunda por 1 a 0 recordemos que la semana pasada se había impuesto como visitante 1 a 0 Ancona con gol marcado por Poggi durante este partido centro de Diagostini cabezazo de Yalimov y la contención de Mario Yelpo el arquero record del fútbol italiano buena contención de Zenga que volvía después de 3 semanas ante un remate de Pizzoli Zenga reemplaza el suplente abate este es Francescoli entre Verti y el palo salvan a Inter del gol del príncipe Pizzoli habilita la pantera negra Oliveira el derechazo desviado el ex hombre de Anderlecht Pizzoli Oliveira centro de Puggedu Francescoli no alcanza darle con precisión el príncipe Verti intenta buscar a Panche otra mala acusión del Macedonio y la salida tranquila Yelpo notable Zenga de un cabezazo de Cappioli era el gol de Cagliari este es Oliveira el derechazo cruzado apenitas desviado Zenga estaba atento por lo menos eso parecía el remate desviado de Anderlecht que también es impreciso con la segunda conclusión la última ocasión en favor de Cagliari un remate desviado débil de Francescoli que controló sin problemas Walter Zenga ustedes pudieron ver las oportunidades de gol las llegadas de gol entre comillas que fabricaron Inter y Cagliari en un partido impresentable que no le cabía otro resultado del 0 a 0 vamos a repasar ahora las jugadas polémicas que nos ha dejado esta decimonovena fecha hay muchas por ejemplo en el partido de Napoli-Fogia donde el juez victoria de Milan 4 a 0 ante Pescar en el Giuseppe Meazza este es Roberto Donadoni bien abierto por la izquierda jugó Donadoni en este partido la atajada del arquero Saborani Riscar a Papin remate de Francesa al palo Savicevic el toque de Riscar la salida de Saborani y el remate de Donadoni desviado seguía atacando Milan y este es Dejan Savicevic remate de izquierda cruzado segundo gol de la temporada primero de jugada para Dejo ex estrella roja jugador bárbaro uno de los preferidos por Berlusconi Riscar a Papin definición con clase con mucho margen y Milan 2 a 0 séptimo gol de la temporada para Jampiak Papin ataca Pescara con Mazara el remate del troata Fliskovic y la atajada espectacular de Sebastiano Rossi Lempini que buena pelota le pone a Papin perfecta Papin de cabeza fusila a Saborani octavo gol de la temporada para el ex delantero de Brujak Valenciano y Olympique de Marse de Jampiak Papin cabecea Mazara la pelota se va muy cerquita del ángulo superior derecho del arco de Rossi centro de Donadoni el remate desviado de Savicevic otra vez el Montenegrino escapa le queda para la derecha y el remate afuera momento importante juega su primer partido en Napoli en Milan perdón Fernando de Napoli ex hombre de Napoli compañero de Diego en el conjunto de Camiseta Celeste el remate de Simone al palo y llega a todo el lateral de Papin a Donadoni era un descontrol una fiesta la defensa de Pescara como se le puede crear a un equipo el primer tiempo de Fiorentina fue realmente bueno atacaba con Orlando sigue en ofensiva Fiorentina con Carobi el cabezazo de Batistuta y la notable respuesta del arquero Orsi ya consolidado en la valla de Lazio reemplazando a Valerio Fiori Baiano combina con Orlando el remate de izquierda del ex Juventus y la contención de Orsi Efember Batistuta fíjense que en brollo se arma en el área de Lazio despeja a Gregucci quien reemplazó a Corino Gregucci stopper del equipo de So comienza a contragolpear Lazio con Diego Fugger viene el arquero Alessandro Manini Diego Fugger un ex Fiorentina Di Mauro combina con Batistuta derechazo cruzado y otro buena chica del arquero Orsi centro de Laudrup Palomita de Baiano salva Lazio buen remate de cabeza de Francesco Baiano en la segunda parte Lazio perforó a Fiorentina de contraataque este espolgazo en gran pase para Vinter espectacular la contención de Manini remate de Brian Laudrup despeja bien Orsi Vinter combina con Fugger el cabezazo deriva para Signori y gol media vuelta estupenda de Giuseppe Signori desinustado tanto de la temporada para el top scorer de la liga italiana este es Batistuta de media vuelta exigiendo otra buena contención de Orsi Fugger Vinter el remate final de Fugger y la atajada de Alessandro Manini Baiano Laudrup que recibe de Orlando sale rapidísimo el arquero Orsi para controlar tiro libre jugada preparada el remate de Batistuta la contención de Orsi quien no dio rebote Gascoin otro gran pase buscando a Fugger tiene todo el tiempo del mundo para pensar la jugada más conveniente y someter con ese derechazo al arquero de Fiorentina Alessandro Manini séptimo gol de la temporada para Fugger un exjugador de Núñez Minololimco buena actuación de Roma con Aldair Hessler y Mihailovic como extranjeros titulares Canizia mirando el partido desde la tribuna centro de Aldair mala salida horrible el españolo y gol de Andrea Carnevale quinto tanto de la temporada para el ex Pudine de Saint Napoli Andrea Carnevale protagonista del mundial de Italia 90 centro de Piacentini cabezado de Benedetti Benissimo y el palo salva a Españulo el arquero de Genoa centro de Salsano cabezada Carnevale el balón rebotó en Panucci buena jugada del lateral izquierdo de Genoa Fortunato la salida de Cervone espeja a Aldair Mucci Giannini este es Thomas Hesla y el primer palo salva a Españulo el remate de Thomas Hesla apenitas desviado otra vez el alemán el pase para Mucci se abre mucho una definición tiene que rehacer su posición y después el centro es controlado in extremis por Españulo Padovano delantero ingresó por Signorini libero en Genoa Mucci escapa a Torrente pase perfecto a Thomas Hesla una definición irreprochable el alemán que marcaba su segundo gol de la temporada el remate del holandés John Panship ex Ajax y la contención de Cervone centro de Fortunato y Panship define de manera grosera el ingreso de Diorio ex jugador de Roma y Panship completa su mala tarde haciéndose expulsar por haberle dicho unas cuantas cositas al árbitro del partido otra vez Mucci ahora dejando fuera la acción a Panucci intenta la definición Españulo rechaza pero en el rebote Andrea Carnevale marca el segundo gol de su cuenta en el partido el presidente de Sampdoria Paolo Mantovani volvió al estadio Ferrari después de mucho tiempo este es el pelado Paolo Mantovani empresario vinculado con empresas obviamente con empresas valga la redundancia con compañías que producen elementos derivados de petróleo un hombre poderosísimo en Italia buen contraataque de Ancona Lorenzini recibe del húngaro de Tari engancha saca el centro con derecha y Becchiola solito apareciendo por detrás del inglés Walker pone las cosas 1 a 0 para Ancona segundo gol de la temporada para Becchiola responde Sampdoria ahora Corini con Chiesa el taco delicioso de Mancini la asistencia para el serbio Vladivirugovic golazo del serbio Jukovic séptimo tanto de la temporada para el ex volante de la estrella roja otra vez Mancho irresistible ante Ancona el centro perfecto para Jukovic cabeceo de un paloma apenas desviado remate de cabeza de Agostini desviado un ataque aislado de Ancona este es Mancini busca el resquicio le pega con derecha y Nista responde de manera espectacular otro centro de Mancini cabecea Chiesa y el 9 se pierde el gol Lombardo no tiene consuelo estaba solito para cabecear el pelado contacto entre Golonek y Lombardo el árbitro un gol de Chiriba para Chiesa primer tanto de la temporada para el volante de Sampdoria que ganaba 2 a 1 un minuto después llega esta joyita allí Mancini arrancó la jugada buscando a Lombardo centro de Lombardo y quien aparece por el segundo palo Mancini para cabecear de forma estupenda esa pelota marcando de esa manera su undécimo gol de la temporada la dedicatoria la victoria del conjunto de Vigone en el estadio Friuli este es Francesco Derano el creador de juego de Udinese el toque atrás para Fabio Rosito el derechazo y el palo salva a Parma al arquero Balota de Parma centro de Mancino no alcanza el sueco Brolin el remate débil de Marcosio Brolin combina con aspirinas frillas siempre irresistible el colombiano después muy solo fue neutralizado por el stopper Calori este es Abel Balbo derechazo fuerte bien Balota rechazando a un costado el centro de Branca y el despeje del Salvatore Matrecano Desideri Balbo habilitadísimo fíjense que bien resuelve y el palo salva una vez más a Balota Albertino Vigone dice ¿qué querés? si no entra con Balbo ¿cómo querés que hagamos un gol? Grun habilita al sueco Tomás Brolin buena chique rápido del arquero de Isarno centro de Branca Balbo se da media vuelta y marca un golazo lo vemos de nuevo centro de Branca y fíjense que bien define Balbo con un remate perfecto decimos sexto gol de la temporada para el argentino bien Disarno ante el colombiano Asprilla otra vez Aspirin en acción nuevamente el arquero responde bien Belano habilita a Branca Branca levanta la cabeza y tiene que definir solo con ese derechazo que encuentra una buena respuesta en balota centro de Brolin cabecea Marco Odio y el palo salva a Disarno el arquero de Udinese tras el cabecazo de Pizzi falta de Matrecano Adelano último hombre el árbitro correctamente le mostró la tarjeta roja a Salvatore Matrecano ex zaguero central de Folla